Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo les fue hoy? Espero que todo bien. Vamos a... Primero quiero mostrarles esta tomografía recién salida del horno, así vamos a decir. Y después vamos a comparar con otra que también la saqué exclusivamente para ustedes, para que la puedan comparar. Bueno, ahí estamos viendo una tomografía. Recuerden que la tomografía muestra siempre el hueso. En este caso se pidió esta tomografía por un accidente automovilístico. Entonces se realiza la tomografía y lo primero que observamos siempre es que las estructuras de la línea media se encuentren al medio. Eso es algo bien importante, trazar una línea como una plomada y ver que no exista ningún tipo de desplazamiento. Ese es el primer aspecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta tomografía alguien le ve algo mal, algo malo? Muy bien, pues la mayoría de ustedes encontraron dónde está el problema. En realidad no es temporal. El problema... Bueno, en primer lugar, lo principal que tenemos que saber es que no hay una alteración morfológica estructural. ¿Ok? No hay una lesión intracerebral. Eso es algo inicial. Evidentemente la lesión está hacia la región de la cara, hacia el pómulo del lado derecho. Existe edema y existe aumento de volumen. Aquí ustedes pueden observar cómo está incrementado el volumen en relación al otro lado. Pero bueno, la enseñanza de esto es ver que no todo accidente automóvil puede producir lesión interna. ¿Ok? Ahora vean esta otra tomografía. Este es un caso muy bueno para enseñanza, pero muy malo para el paciente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien vio algo malo? No se ven bien los ventrículos. Ventrículo derecho no se ve. Las hiperdensidades. ¿Ok? Bien, Robert. Muy bien. Vamos a dar más datos. Eso nadie me ha preguntado. Es una femenino de 80 años que tiene una parecia, después tiene una fascia y después tiene pérdida de conocimiento. Miren esto, chicos. Miren, miren esto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Robert dice hemorragia para enquimatosis izquierda. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice otra cosa? Carmen dice accidente cerebrovascular. Marisol dice accidente vascular cerebral tipo hemorrágico. ¿Quién dice otra cosa? Darina dice un accidente cerebrovascular que toma una región frontotemporal. ¿De qué lado, Darina? Robert, ya cambiaste. Ahora es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Exacto. Muy bien. Un caso, como les digo, no favorable para el paciente, pero muy bueno para enseñanza. Ahora, resolviendo algunas incógnitas, las calcificaciones que ven en ventrículos son normales. Los cuerpos coroideos que forman líquidos para los requeridos calcifican según pase la edad. Entonces, lo propio. Aquí se evalúa la línea media. En este caso, la línea media está donde tiene que estar. Se ven alteraciones. Puede haber un poco de disminución córtico-subcórtical, sobre todo temporal. No parece haber lesiones intraaxiales ni extraaxiales. Tampoco se observa sangrado. Recuerden que el sangrado agudo es blanco. Es hiperdenso. Entonces, no estamos viendo un sangrado. Para aquellos que contestaron que es un accidente vascular cerebral, punto a favor. El accidente vascular cerebral se divide en dos, como saben. El primero que es isquémico y el segundo que es hemorrágico. En este caso es isquémico. Si ven con detalle, podemos ver incluso calcificación de la arteria cerebral anterior. Una pequeña calcificación. Posiblemente, esta paciente tuvo un problema trombótico. Es decir, que se cerraron los vasos por un ateroma. Recuerden que la ateroma es una placa, ya sea calcificada o de grasa, que va a ir a tapar un vaso. No hubo más datos en este paciente. Como les digo, a veces llegan solamente con una solicitud. Pero ya indagando con los parientes, pues, la fascia, como dice la harina, está explicada. No. La parecia también, porque, bueno, está involucrada en todo el área parietal postcentral. El temporal. Y todo del lado dominante, en este caso. Entonces, chicos, este es un ejemplo muy didáctico de un accidente vascular cerebral del tipo isquémico. ¿Qué sigas a continuación? Que si tuvieran este caso, llega su consulta, 80 años, atinadamente piden una tomografía, porque, bueno, la caída que tuvo esta paciente al perder el conocimiento pudo haber causado algo. Solamente tienen a mano un tomógrafo en la esquina. ¿Qué pedirían después? A ver, Robert nos pregunta si depende de la estabilidad del paciente hacer estudios. Sí. Por eso está ahorita en terapia intensiva. Se estabiliza y se pide más estudios. ¿No? Bueno, podríamos ver de un corte sagital, pediríamos después una resonancia magnética y una valoración neurocognitiva, si el paciente está consciente. Sí. Sí. Ahorita está inconsciente. Vamos a ver el sagital que nos piden. Y ahí está, ¿no? Bueno, pueden ver cuán extenso, cuán extenso es, ¿no? ¿Qué más? Alejandra dice, puede empeorar y es necesario intervenir quirúrgicamente. La intervención quirúrgica en este paciente solamente sería para hacer una endarectomía. Esta es una cirugía en la cual se saca la placa ateromatosa a nivel carotid. Ahorita vamos a ver en la clase cómo se van, bueno, cómo se va dividiendo el tipo de tratamiento que se pueden dar en estos pacientes. ¿Ok? Daniela dice, se solicita análisis de sangre. Sí. Bueno, aprovechemos de ver otro corte. Este es el corte coronal. Es como estar viendo de frente. Y miren nada más que extensión de accidente vascular, ¿no? Bueno, ok, les decía, vamos a pasar a este caso. Es un estudio interesante. Es un caso interesante porque, por la presentación, uno. Dos, porque se hizo toda la batería actual para poder ayudar a este paciente. Y afortunadamente se tuvo un buen resultado. Este trabajo lo presenté en la Sociedad Boliviana de Radiología. Por eso está el título ahí, hace unos tres años. Y, este, bueno, se los voy a presentar porque tiene un resumen de la resonancia funcional y la estructural que hemos visto hasta ahorita. Espero hoy no tener sabotaje del sistema GoToMeeting porque la anterior clase no me dejó avanzar algunos casos. Entonces, el caso se llama tumor temporal infantil. Todo lo que se pueda ver por imagen de la A a la Z. Bien, y partimos con esta imagen. La risa, como tal, es una percepción individual. Como verán ahí, si vemos algo gracioso, uno puede estarse carcajeando. Y la otra persona tal vez no lo entienda o no le cause risa. Eso depende, obviamente, de funciones cerebrales superiores complejas, de asociación casi sincronizadas perfectamente. Así como algunos trastornos, ¿no? Por ejemplo, el Asperger, este, que entra dentro del espectro autista más básico, ¿no? Que ustedes conocen. Pero bueno, o sea, mucho depende también de la cultura y de la educación, etcétera. Las cosas que te puedan causar esta risa. Les traigo esto porque, mostrándoles esta imagen, seguramente a muchos, muchos les causará gracia este personaje. Sobre todo esta cholita, ¿no? Que es, pues, muy graciosa, muy atrevida, muy metida y nos causa risa. Lo propio, todo el conocimiento que tengamos de este personaje nos traerá emoción, nos traerá una memoria para poder predisponernos a reír. ¿Qué dicen de esta imagen, no? ¿Quién no ha visto a este personaje cuando está imitando a una persona por detrás? Y trae recuerdos igual, por lo menos míos en la niñez, para causar risa, ¿no? Una risa muy contagiosa, por ejemplo. Muy bien, entonces, con esa introducción podemos decir que la risa normal es una conducta reactiva emocional y una acción motora que necesita una motivación. Implica varios sistemas, entre ellos el límbico, el hipotálamo, la corteza temporal y varias regiones del tronco cerebral que van a estar asociadas para poder, este, para producir esta risa. Y bueno, ahí tienen un resumen más o menos de todas las áreas de las vías cerebrales de la risa. Solamente se las traigo para mostrárselos, pero pueden ver que están asociadas muchas áreas. Entonces, el giro singular, que recuerden que rodea el cíngulo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipotálamo, el cerebelo, áreas de respuesta de entrada, de salida, corteza temporal, ¿por qué no? Áreas de asociación visuales. Entonces, un evento complejo, Reyes, ¿no? Y bueno, el caso clínico es una niña de seis años que comenzó con crisis gelástica. Y se limitaron parcialmente con dos anticomisales. Ese fue el primer tratamiento. Siempre es bueno recordar los planos, el plano axial, el plano coronal y el plano sagital para ubicarnos en las imágenes. Les decía, es un caso interesante porque se hizo toda la batería de neuroimagen, comenzando por una tomografía, en el cual vemos a nivel de la quinta circunvolución temporal derecha una imagen redondeada y podensa, que llama la atención que moldea la tabla interna y parte de la esponjosa del mismo lado temporal. No aparenta desviar estructuras de línea media ni tampoco producir edema. ¿Qué más? No se ve otra lesión intraaxial, no se ve un sangrado agudo ni hiperagudo ni otra alteración, ¿no? Bueno, este caso era de la resonancia normal, que se acuerdan que les mostré, con una simetría de ventrículos, que en este caso es completamente normal. Y hasta ahí llegamos en la tomografía axial computarizada. Se pide resonancia magnética, obviamente, la primera en axial en T1. Podemos observar que la imagen mantiene una hipointensidad, mantiene una forma discretamente redondeada, se encuentra en una situación subcortical, ocupa parte de la sustancia blanca de la quinta circunvolución temporal, no se ve alteraciones periféricas, datos de gliosis, cefalomalacia o edema, y el resto de las estructuras se observan dentro de parámetros normales. Recuerden que siempre hay que caracterizar una imagen con las demás secuencias. Se pide una secuencia sensible al agua, que es la T2, y podemos observar que esta imagen subcortical de la quinta circunvolución, presenta una hiperintensidad. La imagen que sea hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, al igual que el líquido cefalorraquídeo, entonces no se estará hablando de una lesión que contiene líquido. Pudiéramos decir que desde la hipointensidad de la tomografía, esta imagen daba para esto. Entonces comprobamos que evidentemente esta lesión es la imagen inferior de la segunda fila. Podemos observar en secuencia Flair, primo hermano del T2, sin agua, mejor delimitada, ya es una lesión no tan redondeada, un poco más triangular por este corte, pero ya en el contraste se ve que siempre sí es más redondeada. Y bueno, seguimos avanzando, pedimos una secuencia de difusión, vemos si hay restricción o no del agua en esta lesión, y no observamos ninguna alteración. Posteriormente se pasa el medio contraste, ustedes están viendo ahí la cerebral media, la posterior, y en espera de un realce anormal, solamente vemos realce discreto del área cortical periférica a la lesión. Dentro, nada. Recuerden que esta niña tiene 6 años. ¿Qué se puede decir hasta ahora? ¿Alguien se animaría a dar el diagnóstico final? Es complejo, ¿no? Y más por su edad. Entonces, continuamos. ¿Qué se decidió en este caso? Seguir en el tiempo. A esta paciente, a su corta edad, con una lesión que no pasaba el centímetro, había que estudiarla más, ¿no? Y se le hacen los estudios en el tiempo. Y bien, ustedes tienen ahí tres resonancias. En el tiempo, les decía menos de un centímetro hasta el 2008. Se mantenía en sus dimensiones al siguiente año. Pero el 2010, obviamente con una niña ya de 6, 7, 8, 9, se observa un incremento de un centímetro de la lesión, 2 milímetros en el eje transverso y 2 en el eje anteroposterior. También llama la atención que existe un incremento de la intensidad de señal y de la captación de medio de contraste, sobre todo a la parte periférica, con engrosamiento temporal. Entonces, cortical temporal. Entonces, este caso, pues ya fue a junta médica por la importancia, por la edad. Una niña comenzando la edad escolar. Es muy importante saber qué hacer en este caso. Bien, se decide intervenir, pero antes de eso, hacer más estudios. En este caso, este es un PET. Recuerden que el PET es una tomografía con emisión de positrones, en el cual se inyecta la glucosa radioactiva con flúor a través de la vena, y esto va a circular por todo el organismo hasta ir a la célula, a la membrana celular, para introducirse dentro de la célula y nosotros poder captar esos positrones en la tomografía y reproducir una imagen. En este caso, y afortunadamente, en el PET scan, vemos un corte axial, un corte coronal y un corte sagital, donde no se observa ninguna alteración o realce anormal a nivel de la lesión. Ahí ustedes están viendo el DTI. Recuerden que esta es una secuencia más de resonancia magnética en el cual se pueden observar los tractos. Los tractos son los axones, ¿no? Los axones que se van siguiendo según la dirección del agua, según la dirección de los vectores, y mientras más paralelos, llamamos anisotropía o isotropía. Entonces, este rango de anisotropía, es decir, el rango en el cual no sigamos el eje perfecto del agua, nos hace modificar la frecuencia y el tiempo de eco para poder alcanzar y ver todos los tractos, ¿ok? En este caso, pues, era muy importante ver el tracto arcuato, ¿no? Porque de ser operada esta niña, habría que ver si alrededor de esta lesión quística está el tracto arcuato porque pudiera presentar una fascia posquirúrgica. ¿Verdad? Debido que el tracto arcuato conecta broca con vernic. Y bien, lo que observamos ahí es que las fibras rodean la lesión, están desplazadas por la lesión, no están interrumpidas, no se ve que sigan otro camino. Y ese fue un dato y dio más o menos un margen de 3 milímetros en todos los ejes para no dañar estas fibras, ¿ok? Y bien, ustedes están viendo ahí la representación del tracto córtico espinal, que fue completamente normal y ningún tracto más afectado, ¿ok? ¿Y qué creen? Continuamos los estudios. Se le hace la resonancia magnética funcional para ver dominancia del área del lenguaje y somatosensorial para ver también áreas de activación. en este caso el lenguaje en el área del lenguaje estaba en el lado contralateral afortunadamente. ¿Sí? No había alteración del tracto arcuato y somatosensorial pues con dominio del lado izquierdo aunque también se activó el otro lado por la edad. ¿No? Bien, ahí ustedes están viendo la pieza quirúrgica, el margen que se dio de 3 milímetros se respetó. Pueden observar cómo la lesión era netamente quística, estamos viendo del lado al paciente en una representación que tienen ustedes ahí en la resonancia a nivel del lóbulo temporal cómo se veía y cómo se veía la pieza en vivo. Si alguien alguna vez tuvo la oportunidad de sentir un cerebro la consistencia más o menos es como de un flan ¿No? Si ustedes introducen la cuchara al flan es la misma sensación que uno tiene por eso se usa un microscopio por eso tiene que ser tan preciso el retiro porque no es un órgano macizo ¿No? Es un órgano que está lleno de arterias está lleno de líquido está en esa consistencia entonces pues hay que tener mucho cuidado ¿No? Y en la última imagen ustedes ven el tipo de células que tenían en este caso eran células gliales oligodendrocitos con núcleos completamente normales sumergidos en un tejido mesenquimal el tejido mesenquimal en este caso es lo que más llamó la atención en resumen sería muchas células normales pero muchas o sea muchas sostenidas digamos por una malla que las mantenía ahí ese sería el resumen del reporte histopatológico antes de de nada bueno saber que esto fue una amartoma una amartoma es una lesión focal benigna de tejido normal interesante la presentación de las crisis gelásticas recuerden que gelos significa en griego risas fue descrita por primera vez por Trousseau en 1877 y este las crisis gelásticas a veces son mal interpretadas como niños mal educados o incluso locos incluso a esta niña este la catalogaron de poseída si la llevaron algunas veces a bueno a personas que según hacían exorcismo porque las risas que tenía la pobrecita eran uno sin emoción y dos coincidían con órdenes o estrés entonces la pasó muy mal un tiempo el óvulo temporal es un área frecuente aunque se ha visto amartomas en región frontal se ha visto que estos niños de continuar con esto pueden tener pubertad precoz retraso en el desarrollo también si esto fue descrito por Tassinari pueden presentar epilepsias claro que si vieron como está tan próximo a la corteza que de crecer y comprimir obviamente pueden descargar un foco de convulsión y puede llegar incluso a generalizarse en convulsiones estónico-clónicas también se ha visto comorbilidad psiquiátrica sobre todo esquizofrenia bien lo interesante de este caso es poder haber abarcado todo lo que la neuroimagen puede hacer hasta ahora para que esto tenga un buen final actualmente la pequeña está en colegio desarrollándose sin ningún problema y sin ninguna residiva de la enfermedad solamente recibe ácido valproico debido que hay que prevenir cualquier tipo de residiva es las guías que les piden hasta donde sé no se le ha dado de alta 1 pero ya con un comisal más una vida normal pues que más le puede pedir fue tan interesante este caso que entró al PubMed que es para nosotros una referencia de publicaciones el 2014 y después sin mucho reparo quienes citaron esta bibliografía empezaron a darle interpretaciones interesantes se tradujo a varios idiomas este incluso leí que algunos pensaban que era colombiana otros pusieron que era una niña este poseída por el diablo y solamente hicieron más farándula de esto pero bueno lo que se publicó seriamente fue este en el PubMed ahí pueden ver que se tradujo sinceramente esto creo que es alemán si y pues este hasta en chino y bien este es un casito que pudiera parecer muy sencillo pero en realidad la edad dos la etapa de aprendizaje que puede tener esta pequeña y tres una lesión de menos de un centímetro te puede poner en aprieto si es que no lanzas toda toda la la batería ¿no? bien espero que les haya gustado este es un un caso realmente que me ha marcado ¿no? como un radiólogo ok ahora les voy a mostrar a ver antes comentarios ¿qué les pareció el caso? gracias Javier si si fue un caso a veces les diría criticado recuerdo un gringo que puso creo que era holandés que puso ¿por qué le le sacaron tantas imágenes a un a un pinche tumor o algo así para que vean o sea se recibe de todo la verdad pero que sea la hija de este holandés ya quisiera saber si no agotas todo lo que tengas para para que salga lo mejor que se pueda como fue esta este caso ¿no? si pues y esa es la la ventaja de la neuroimagen ¿no? realmente ya no debería ser un tema tabú yo les digo en el medio donde trabajo todavía hacer una resonancia es como por Dios ¿qué le pasa? ¿por qué? ¿por qué pide una resonancia? si es si es tan cara o etcétera ¿no? es es solamente mentalidad la resonancia prácticamente y la resonancia con contraste afuera afuera está es como pedir una tomografía sinceramente o sea ¿qué otro estudio de más calidad puedes pedir si no es ese? pero bueno hay que ir cambiando esta mentalidad hay que ir promocionando esto de la resonancia funcional porque muchos colegas no desconocen para qué sirve o por qué los neurocirujanos serían un socio estratégico para para que conozcan y pueden entrar con más seguridad a las cirugías que es donde más se utiliza ahorita a ver nos dice Darina interesante gracias Darina este tipo de amartoma tipo de cáncer dice un ratito voy a recorrer esto es un tipo de cáncer y se presenta a cualquier edad con síntomas de risa o locura brutos el amartoma es es un cáncer benigno es un tumor benigno afortunadamente una gran pregunta de esto era cómo sabías tú que este comportamiento iba a ser benigno en los dos años que que lo que lo siguieron y es una buena pregunta o sea cómo cómo no sabíamos nosotros que esto era un glioblastoma o era un oligodendro no o sea es es complejo haber dicho eso pero y les quiero dar ese dato para que no se olviden las lesiones benignas las lesiones benignas si han tenido mucho tiempo ahí pueden modelar el hueso ok ese es un un tip que búsquenlo búsquenlo siempre no hay una lesión maligna que tenga el tiempo del mundo para modelar el hueso esa esa fue mi respuesta cuando me dijeron eso ok lo toman lo dejan ya depende de ustedes pero miren el adelgazamiento del hueso el adelgazamiento de este hueso ya nos decía que esta imagen tendía más a lo benigno no se puede decir de 100% porque quien dijo 100% es la microscopía ahí se ven las células y de que son pero este dato imaginológico es muy importante ok además que el realce desde un inicio fue más periférico la imagen quística en la literatura siempre va hacia lo benigno etc no pero no hay que adelantarse tampoco a decir desde un inicio que esto es benigno se puede decir que tiene datos que van hacia la benignidad porque un porque un astrocitoma se puede presentar de esta manera el pilosítico por ejemplo ¿no? pero bueno quien dio la palabra al final fue la microscopía y el tiempo también haber esperado que cuando creció después en retrospectiva también tenemos que valorar que el cerebro de la niña también creció y la lesión pues no no podía quedarse chica pero como como afirmar eso si no hacíamos todo el resto de estudios bien quiero mostrarles este video esta dama es una una paciente también este si no recuerdo era si mal no recuerdo tenía 89 años igual pérdida de conciencia algo importante en la en los accidentes vásculos cerebrales es que lamentablemente se producen en la noche y cuando los ancianos viven solos pues díganme ustedes quien los asiste si es que le pasó a las 3 o 4 de la mañana ¿no? y aunque no vivan solos pues la pareja si lo ve durmiendo y se levanta al día siguiente y la ve durmiendo un poco más o lo ve durmiendo un poco más pues nos llama mucho la atención no es solamente un problema nuestro es mundial existen clínicas de stroke dedicadas solamente para urgencias para poder hacer tratamientos lo más antes posible y lo más antes posible son 3 horas entonces por eso es que hay tanto paciente con secuelas de de lo que llaman embolia ¿no? de un accidente de vásculo cerebral porque prácticamente tendría que vivir al lado de una resonancia magnética con toda una clínica de stroke para que se atienda lo más antes posible y que todo el equipo pues esté esperando listos para atender y eso en el mundo en el mundo no se ha podido todavía efectivizar obviamente Estados Unidos y Europa tienen clínicas de stroke cada cierto porcentaje de población y los han podido controlar y obviamente han han ingerido un poco más hacia el tema de prevención ¿no? porque no existe ahorita un sistema perfecto de clínica de stroke por eso se ve tanto entonces eso pasó con esta dama en 2010 este vino a urgencias inconsciente se vio todos los signos vitales que es lo principal ustedes saben si ya es un paciente pues hay que ver pulso hay que ver vía respiratoria hay que ver si está circulando bien la sangre etcétera colocar una vía si no está respirando si no está respirando colocar un acceso para que respire valoración neurológica inmediata etcétera ¿no? esta paciente bueno se la sacó de la inconsciencia pero cuando recuperó al día siguiente quiero que vean en qué estado ella estaba le voy a pedir que levante sus brazos déjanos ahí un poquito así ahora de este lado ahí se hace toda la evaluación de sensibilidad ¿no? para ver si él tiene un síndrome piramidal ectapiramidal etcétera ahí se evalúan los pies igual se hacen reflejos el de Wawinski los dedos tienen que ir hacia adentro Buenas tardes señora Norma ¿me puede dar su nombre completo por favor? No la hora Norma es si me olvidé Total confusión disatria Oh sí Ok ¿qué día es hoy? Sí es la sexta tenía de la mañana ¿pero qué fecha es eso? Menciones superiores alteradas ¿no? tiempo y espacio negativo ¿qué es esto? este es un lápiz un lápiz ya este va bien ¿qué es esto? lentes ¿qué es esto? hicieron voy a dar una lista de palabras que necesito que repita ¿ok? diga oso ojo ¿cómo? ojo ahora diga casa normal le voy a pedir que escribas un nombre completo nada y una gracia total bueno ¿qué les pareció? sí Ana es una pena la condición a la que te puede llevar una isquemia ya me adelanté al diagnóstico es un paciente con un ABC isquémico posiblemente muy similar al caso de tomografía que les mostré al inicio o sea seguramente es masivo no solamente involucra este el cerebral medio debe involucrar anterior y posterior en la evaluación básica que se hace en neurología este ustedes han podido observar que siempre está lo motor lo sensitivo lo sensorial lo cognitivo y valorar memoria espacial temporal que escriba que repita que reconozca entonces son cosas que no son tan complejas de hacer que pudiéramos este hospital hacerlo siempre ¿no? lo que nos puede dar una orientación Mónica nos dice que ve eso todos los días en el hospital es más frecuente de lo esperado sí definitivamente definitivamente y son aunque parezca irónico de lo que solamente el 15% de los accidentes vasculares cerebrales son primarios o sea que son causas de la misma condición del paciente por ejemplo existe una enfermedad que se llama Takayasu que engruesa las paredes de la íntima y eso produce una falta de irrigación ¿no? o hay otra enfermedad por ejemplo que se llama de Moya Moya que es una enfermedad donde los vasos alcanzan calibres muy amplios y eso produce que la perfusión distal sea pésima y bueno ya esos pacientes pues ¿qué se les puede hacer? ¿no? y el otro tanto son solamente condiciones medioambientales ¿no? la hipertensión por ejemplo como tal este la presión alta que escuchamos tanto por sí sola te puede llevar a una ABC es la primera causa en realidad ¿no? ahora no existe presión alta si no hay obesidad es muy raro el flaco con presión alta se da pero es muy raro o que tenga además diabetes o que además tenga este grasas elevadas en la sangre entonces vean toda esta prevención que se pudiera hacer pudiera ayudar a que no terminen tan mal como esta señora fumar ojo quienes fumen fumar está más que descrito que endurece los vasos y los vasos al no poderse expandir vasodilatar o lo contrario tener vasoconstricción puede producir también este problema y no solamente en cerebro ustedes saben corazón este manos etc ¿no? entonces hay que hay que ver exacto en este caso hay una pérdida de lenguaje expresivo definitivo Gabriela nos dice cuál es pronóstico de este caso muy reservado por la edad esta señora lamentablemente falleció más o menos a las dos semanas se complicó de otras cosas es que eso también me estoy adelantando un poco a la clase pero hay que hay que ver que si uno está inconsciente en una cama pueden venir otro tipo de enfermedades están de acuerdo desde infecciones dentro del hospital formación de escaras que es por el constante apoyo de la piel a una forma digamos de hueso puede abrirse una herida y morir por la infección en este caso esta señora pues murió por una infección pulmonar y nada tenía que ver con el accidente pero así es así es como las cosas pueden pasar ya antes quiero darles un poco de perfusión y difusión cerebral para que entiendan un poquito las imágenes que les voy a mostrar ok aquí la llamamos perfusión ok les había dicho que la perfusión es un tipo de secuencia de resonancia que va a administrar contraste para que este pase por las arterias los capilares y después se va a ir por las venas ya un encéfalo normal más o menos tiene un aporte o sea la perfusión es de 800 mililitros de sangre que pase en un minuto ok más o menos ese es el flujo sanguíneo que pasa por el cerebro ok y cuando ya lo hacemos por una porción de cerebro o sea dividimos por una parte del cerebro vemos que este flujo es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido no recuerden que el cerebro tiene entre 1200 y 1500 gramos entonces por cada 100 existirá 50 mililitros que pasen por 100 gramos por cada minuto esa es la definición de perfusión ahora existe otro parámetro que se llama flujo sanguíneo cerebral esto difiere según donde esté pasando como en la sustancia gris tenemos las cabezas o el cuerpo de la neurona entonces tiene que pasar más sangre están de acuerdo porque ahí se va producir el flujo ahora no significa que oligodendrocitos que estén en los axones etcétera no necesiten también y las células de exostén no necesiten también por eso que en sustancia gris va de 50 a 55 mililitros cada 100 gramos cada minuto en sustancia blanca más o menos va por la mitad que es de 20 a 25 cada 100 gramos de sustancia blanca por minuto ok cuando este flujo sanguíneo cerebral desciende a un tercio es decir de 50 a 55 un tercio aproximadamente si tomamos 60 es 20 y si tomamos 55 es 17 más o menos ¿verdad? cuando reducimos a menos de 17 por 100 gramos en cada minuto se empieza a producir ya alteraciones del tipo isquémico que pueden ser todavía reversibles si ustedes ven cuán sabio es nuestro cuerpo para reducir a un tercio e incluso tener una isquemia transitoria o sea una falta de flujo que pueda ser reversible no tienen mecanismos compensatorios recordándoles un poco esa es la función del círculo de Willis el círculo de Willis no permite que solamente una arteria vaya a un área se interconectan entre ellas forman el círculo de Willis para que de cualquier forma sea que el paciente está perdiendo sangre o que definitivamente se tapó una arteria de cualquier forma por algún medio sea vertebral vacilar o sea cerebral anterior media llegue la irrigación lo más antes posible entonces imagínense reducir a un tercio todavía puede ser reversible si tenemos algo inferior a esto ahorita les voy a mostrar entonces ya estaríamos hablando de lesiones que no son reversibles ok ahora si este flujo sanguíneo cerebral disminuye hasta un 20% no vamos a decir un tercio o sea no un tercio sería más del 50% en ese solo el 20% entonces en la célula empieza a haber cambios internos que nosotros podemos verlo por imagen a esto hemos denominado edema citotóxico ok edema es salida de agua citotóxico que esa agua es producto tóxico dentro de la célula todavía a eso llamamos citotóxico y nosotros podemos ver esta imagen en la perfusión en la difusión ok este estado de edema citotóxico es reversible si se trata con rapidez y esto se trata con un método que se llama trombolisis que puede llevar incluso a la normalidad ok ustedes saben el ATP es una molécula que da energía en este caso esta toxicidad se daría por la falta de introducción de esta molécula de energía y esto produciría un edema citotóxico si nosotros tratamos la causa con trombolisis trombocoágulo lisis ruptura es la introducción de un catéter por vía arteria femoral como se nos mostraba en la segunda semana ingresar hasta el área donde se ha obstruido eliminar una sustancia que puede ser este tromboplastina o puede ser hay varios diluyentes de trombos que sean menos de 3 horas como les decía podemos llegar a recuperar normalmente y no ver casos tan avanzados como la del video ok ahora que pasa si ha pasado más tiempo y estamos en una isquemia grave de de más de 3 horas en la mayoría de los casos y este infarto se convierte irreversible hemos tenido una disminución de más del 17 mililitros por 100 gramos mucho tiempo como les decía lamentablemente la mayoría de los infartos son en la noche y hagan de cuenta que ha pasado 12 horas 24 horas ok entonces ya no existe una regulación del ATP ni siquiera puede entrar a la célula y esta célula empieza a morir cuando muere destruye destruye su membrana porque ya eso se llama isquemia e infarto y el agua citoplasmática de la célula va a salir hacia afuera nosotros vamos a poder también ver esta imagen pero lejos del área isquémica ok a esto nosotros le llamamos edema vasogénico porque este ya está en contacto con el área extracelular y de los vasos esta imagen es hiperintensa en el T2 ok las anteriores son las primeras en verse en difusión hiperfusión y estas ya se pueden ver en T2 conclusión si ustedes ven una imagen sospechosa de isquemia y ya lo ven en el T2 que es el sensible agua están viendo agua allá afuera de los vasos eso tenganlo por seguro que tienen más de 6 horas más de 6 horas ok y el tratamiento obviamente difiere ok bien esto solamente para recordar cuando llega el medio de contraste por la arteria se mezcla o bueno se distribuye hacia la red capilar que les decía que se llama así por la similitud del grosor del cabello y una vez que intercambia recuerden aquí también hay el principio bol una vez que intercambia lo que tiene que cambiar oxígeno con no oxígeno se va hacia el lado azul que es la la vénula y hace un circuito esto va a volver al corazón y va a volver a circular este medio de contraste para volver a entrar a la arteria a la arteriola a la red capilar y a la vénula y así hasta que se elimina completamente por el riñón ok eso hablando de de a lo que el principio de la de la percusión que es evaluar el flujo sanguíneo el cerebro esta información hemodinámica este nos muestra la microvasculatura ok ahora el gadolinio al ser una molécula grande no atraviesa la barrera hematoencefálica la barrera hematoencefálica es la que divide los vasos hacia el paréntesis ok esta sustancia como es tan grande no puede atravesar esta barrera y lo que hace para que nosotros podamos percibirlo o ver es que modifica la señal dentro de la arteria o de la arteriola y esto hace que se desfacen los protones es decir que no sigan el mismo vector fuera en el interticio y esto nosotros podamos captarlo como hiperintensidad esto es con contraste recuerden que si no se pasa contraste y se ve solo difusión se ve dentro de las células que es perceptible en este caso el contraste que pase por una área que está isquémica no va a pasar la barrera hematoencefálica y va a producir un aumento de señal en el intersticio cerca del área isquémica ok bien entonces nosotros tenemos ahí las imágenes de perfusión como van saliendo antes de mostrar el paso del contraste bueno habíamos visto que la secuencia epi también se produce en se utiliza en vol porque es una secuencia uno rápida y dos da muy buen contraste ok no vamos a abundar más en este pero al ser una imagen tan rápida te puede producir 480 imágenes en 1.38 minutos ahí ustedes están viendo cuán rápido pueden salir las imágenes si estamos a nivel de microvasculatura entonces necesitamos una secuencia que sea rápida esta es una imagen normal de perfusión la primera parte es la entrada de el medio de contraste o gadolinio una vez que ingresa este medio de contraste hay un intercambio capilar que se produce en la bajada de la curva que ustedes ven ahí ahí se concentra hay una concentración vascular del contraste por la unidad de volumen de tejido que habíamos dicho que se da por el flujo sanguíneo a esto bueno son detalles que tal vez alguna vez lo vean se llama tiempo medio de tránsito del delgado linio o mid time transit y posteriormente les decía que esto va a cumplir un ciclo hacia el corazón y va a volver a la vasculatura lo que llamamos recirculación este es un patrón normal de perfusión ok más o menos estas son todas las imágenes que se capturan en el paso de medio de contraste a través de las arterias en el área que queremos nosotros explorar ya después se fusiona la imagen con colores en mapa de colores podemos ver ya el volumen sanguíneo cerebral relativo y bueno ahí tienen ejemplos yo no sé por qué pasa esto al final pero están viendo ya la fusión les decía que el color rojo es un lugar perfundido el color amarillo hacia el verde y azul son los lugares de menos perfusión son distintos casos que nos va mostrando alteraciones por ejemplo el primero de un área este tumoral habíamos hablado que tanto sustancia gris como sustancia blanca van a tener diferentes velocidades de percusión si y cada uno va a ir dibujando una una curva diferente por ejemplo en la primera ustedes están viendo que la curva es plana porque está señalando el ventrículo ahí no tiene por qué haber percusión en la segunda ustedes están viendo que está señalando la sustancia blanca que tiene ese patrón en el cual el tiempo de tránsito medio es menor que el área subcortical que lo pueden ver más abajo donde va a haber más irrigación y donde va a haber más intercambio del área capilar y el tercero que están viendo que es ya el área cortical propiamente dicha que tiene ese patrón con un tiempo de tránsito medio más prolongado ok entonces depende del área donde nosotros vayamos a explorar para para este poder ver si es que es normal o anormal bueno ahora ustedes dirán para qué estamos viendo esto en la actualidad cuando se estabiliza el paciente lo que sigue la angiotomografía es la perfusión por resonancia ¿por qué? porque el objetivo es uno valorar el volumen sanguíneo regional es decir cuánta sangre realmente está en ese tejido que definitivamente va a estar en relación a la velocidad en la que se inyecte el contraste la frecuencia cardíaca del paciente y la viscosidad de la sangre determinar el tiempo de tránsito promedio que les mostraba en las curvas qué tanto tarda en llegar este contraste hacia el tejido y valorar este tiempo de tránsito y valorar el flujo sanguíneo del cerebro ¿ok? cuánta sangre en realidad enviada y en cuánto tiempo pasa por el cerebro ahora tiene prácticamente cuatro aplicaciones la que nos vamos a concentrar ahorita es en el evento vascular agudo que es complemento a la secuencia de difusión ¿no? en pacientes que ingresen en un tiempo adecuado para la terapia fibrinolítica les decía menos de cuatro a seis horas yo diría hasta las tres para buscar establecer un área de penumbra el área de penumbra ustedes lo tienen en la imagen es todo lo que está en P y en en azul más oscuro que es en realidad el área a la que se va a buscar rescatar esta área está con un flujo aproximado de 20 mililitros por 100 gramos por minuto y es el área en realidad a la que hay que rescatar porque el área de o sea el área ya muerta pues no hay mucho que hacer les decía si tenemos este dato de encontrar el área de penumbra seguro seguro la recuperación va a ser mucho mejor si esta área de penumbra no se identifica con perjuición y se toma todo como isquémico es posible que el tratamiento sea erróneo y no se haga mucho por este paciente ok entonces bueno son detalles que son actualmente importantes y estandarizados ya en el mundo para tratar a estos pacientes no si si obviamente si llega antes de estas cuatro horas el tratamiento será directo y posteriormente se hará una perfusión pero si han pasado estas horas la perfusión es mandatoria para ver todavía cuánto tejido se puede rescatar y este tejido rescatable se llama penumbra ok vamos a continuar la próxima clase vamos a ver un poquito más de 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 esto que es tan común en nuestro medio y todo el tema multidisciplinario de rehabilitación para estos pacientes para que puedan este lo que llamamos conformar un grupo de sobrevivientes del del accidente vasculo cerebral entonces si 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 tienen alguna pregunta más podemos resolverlas ahorita y si no continuamos la próxima clase bien entonces paramos ahí la clase por favor manden sus nombres para el control de de la lista permítame un minuto más vamos a hablar un poco de la clase presencial se han hecho las gestiones para que puedan visitar un centro de tomografía y un centro de resonancia ok eso vamos a hacer como 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 la primera parte que vean como es la máquina como se acomoda un paciente donde se adquieren las imágenes como es todo este esto ok posterior a esto nos vamos a el día viernes nos vamos a primero nos vamos a ver a las 7 en la clínica Unifrance les les mandé la dirección es en la landeta esquina aéreos del Acre al frente del colegio americano en la universidad misma ok vamos a dividir ahí dos grupos dos grupos 19 y 19 personas porque bueno el ambiente no es muy grande y vamos a pasar inmediatamente terminemos esto vamos a irnos al aula vamos a tener ahí un pequeño refrigerio y vamos a comenzar con las dinámicas de exposición hay cuatro temas que se los mandé ya de los cuales vamos a realizar un sorteo grupos de 10 y van a preparar las exposiciones ok a sorteo y a quien le toque el día viernes espero que alcancemos a dos exposiciones al día siguiente vamos a dirigirnos al arcoiris del al hospital arcoiris del alto donde hay un resonador muy interesante donde van a poder ver cosas que no son tan sencillas de ver he conseguido la autorización para que vean el trailer de resonancia magnética el área de generación de corriente el área de enfriamiento el área ya de toma de imágenes el área de proceso nos van a dejar ver todo eso también nos vamos a dividir en dos grupos y vamos a poder visitar eso si tenemos suerte se van a hacer estudios en el momento para que vean cómo se acomoda y cómo se van generando imágenes y ojalá tengamos algún caso positivo para discutirlo ahí posteriormente nos vamos a a dirigir hacia el almuerzo vamos a almorzar en una hora de 12 a 1 y vamos a continuar con las exposiciones después de el almuerzo hasta las 3 más o menos donde se va a servir un refrigerio y vamos a continuar las exposiciones y con eso habríamos concluido más especificaciones o dudas que tengan podemos ver en la próxima clase y a la gente que viene del interior que necesite algún tipo de ayuda por comunicarse con los organizadores de la maestría o con mi persona tal vez pudiéramos si no se ubican aquí en la ciudad pudiéramos vernos todos a las 7 en la plaza del estudiante que todos conocen y de ahí podemos subir ya podemos ver los mecanismos para poderlos ayudar si se ubican magnífico también ok pero por favor háganos conocer eso para que veamos un lugar neutral y nos podamos dirigir hacia las instalaciones ok para subir al alto es da mucha ventaja el teleférico amarillo hasta mirador creo que se llama esta parte en satélite si alguien me puede corregir y de ahí podemos tomar una movilidad o bueno varias movilidades para dirigirnos al centro que no es no es muy lejos es a 10 minutos no se preocupen de ir con guardapolvo los que quieran si pero no se preocupen vayan con ropa cómoda este identifíquense por favor un nombre bien clarito en papelito identifíquense pueden ponerle maestría de neuropsicología solamente para que no tengamos problemas en el hospital traigan su carnet de identidad bueno más detalles vemos la próxima clase un abrazo ¡Gracias!